Hoy, la Casa Natal Museo Violeta Parra Sandoval, existente en la ciudad de San Carlos, recibe con profunda alegría, satisfacción y cariño a su hijo Pablo Guayasamín, quien, a nombre de su padre, hará entrega de un cuadro pintado por el eximio maestro Don Oswaldo Guayasamín. Él ha querido, por esta vinculación, por este cariño enorme que tiene la familia Guayasamín con la familia Parra, con Chile, con San Carlos, dejar un recuerdo para la Casa Natal de Violeta Parra. Él ha traído una obra que vamos a extender y él va a explicar. Es directamente con una colección de cuadros que mi padre realizó, que son líneas llorando. Era, representa una niña de cada continente. Iban a ser cinco cuadros. Alcanzó a pintar tres de esta colección. Para muchos críticos dicen que es la obra más importante de la creación de Guayasamín. Esos son críticos españoles que hablan de esta colección. Y es que la niñez nace pura. Lamentablemente la sociedad le empieza a arrancar las primeras lágrimas y le vuelve fuerte ante una sociedad donde predomina el poder económico. Aquí, en cambio, es la pureza de la niñez, la pureza del ser humano. Creemos que el canto de Violeta Parra es un canto de una realidad, de un pueblo, de nuestros pueblos de América Latina, de nuestros pueblos que lamentablemente, en muchos casos, se mantienen en el subdesarrollo. Entonces, qué mejor esta obra que va vinculada a todo ese lamento también que Violeta imprime en sus canciones cuando se refiere a una realidad en nuestro continente. Aspiro que esta obra esté aquí presente y sea símbolo de esa amistad eterna que tuvo Violeta Parra con Osvaldo Benzano. ¿Qué año fue pintada la obra? La obra esta debe haber sido pintada entre el 80 y el 85, más o menos. El original se mantiene en la familia del hombre e invito cuando vayan por Osvaldo Benzano a visitar y ver la obra directa a mi mano. Pablo le va a entregar a los alcaldes la obra que va a quedar aquí y que va a graficar de una manera simbólica y profunda por años su presencia y la presencia de don Pablo. Pablo, la verdad, a nombre de nuestra primera autoridad, don alcalde de Hugo Nain Llebrie, a nombre del Consejo Municipal y de la comunidad entera, queremos agradecerle este gesto de buena voluntad que ha tenido usted y donde, de alguna manera, nosotros nos hemos empapado de ese espíritu de su padre, de que tenemos la suerte de tener varios compatriotas que realizan funciones profesionales en nuestra comuna y de una manera bastante óptima. Así que le agradecemos en todo lo que vale este tremendo recuerdo que nos deja en esta casa histórica, que es la casa natal de Violeta Parra, para que sea el testigo ocular de dos naciones hermanas, como es Ecuador y Chile, para poder llevar a cabo, no es cierto, que nuestros alumnos disfruten de esto. Muchas, muchas gracias. La explicación y la descripción que hay del cuadro no da más que decir que es el rostro de nuestra Violeta. Para mí se refleja claramente lo que ha sido con la explicación que usted le ha dado. Con mayor razón, y sé que la taída de este cuadro no es más que lo que yo le acabo de decir. Vio usted la cara de nuestra Violeta como en primera instancia la vio su padre. Así que, qué mejor regalo, qué mejor demostración de cariño. Y como lo ha dicho Pedro, contamos con la fortuna de tenerle a usted y tener también a muchos doctores. Yo creo que vi por aquí hace un rato a la esposa de uno de ellos, que se desempeñan en nuestra comuna, a los cuales estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Así que la verdad, extender nuestro saludo y la verdad que es un enorme orgullo para nosotros, ya pensando en nuestro niño en la región, contar con un enorme, enorme legado que ha dejado su padre que ha sido. Muchas gracias otra vez. Y por supuesto, a la agrupación, no más que el gobernador, estar acá. Y es un tremendo regalo. La verdad que tendrá nuestra máxima vitrina como en nuestra Violeta. Quiero la presente distinción al señor presidente de la Fundación Osvaldo Guayasamín, don Pablo Guayasamín, en reconocimiento a su fructífera gestión y en agradecimiento a su apoyo a las iniciativas en favor del desarrollo cultural que impulsa la municipalidad y la comunidad sancarlina, otorgado en mayo 11 del 2017 en el marco de su visita a esta comuna. Afectuosamente y con el mayor aprecio del alcalde y consejo municipal. Firma Hugo Nain Llebría Fura, alcalde. Le vamos a pedir a nuestro gobernador que nos dé el privilegio, gobernador, de hacer entrega de lo que quiere nuestra comunidad para nuestro visitante. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Pablo, mire que esta Violeta en la foto realmente es un buen y todo. Recuerdo al alcalde Llebría y su consejo municipal. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Este pergamino no estará en mi casa. Va a estar junto a los reconocimientos, a los nombramientos de pintor, de doctorados, honoris causa, de condecoraciones que mi padre tuvo. Allá va a estar esto depositado, ya que yo soy un simple intermediario de su pensamiento, de su obra. Creo que el mejor espacio donde debe estar es junto a todos los recuerdos y junto a todas sus condecoraciones que ha tenido en una vida. Cuando nos visiten en Quito les voy a llevar directamente a que vean dónde va a estar colocado este diploma. Yo lo llevo ya en mi corazón, pero para que el mundo entero lo vea es preferible que esté junto a las condecoraciones y a los reconocimientos a mi padre. Muchas gracias. Una muestra de nuestro lugar histórico de San Carlos, por supuesto, donde le está la casa de Nino Mérito. Y una guía turística, por cierto, de nuestra comuna para que tenga. Y le vamos a hacer entrega a la cuesta. Espero que lo quede ahí bien. Que usted viene en el lugar. Muchísimas gracias. A continuación también se le hará entrega a algunos presentes al señor Gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. De que el hijo de Osvaldo Guayasamín, Pablo, un hombre muy sencillo, de palabra fácil, muy agradable de conocer, haya querido venir hasta la cuna, hasta San Carlos, cuna de Violeta, remarcando la amistad que los unió en algún minuto. Y deja una obra que, yo diría, va a ayudar a enriquecer el patrimonio cultural de San Carlos y también de Ñuble. Las cosas ocurren porque los seres humanos hacen que pasen y también porque surgen oportunidades. Y que haya conocido Pablo Guayasamín, la casa de Violeta Parra, que recorra otros lugares de Ñuble, que se empape de la enorme cultura y enormes exponentes de la cultura de la provincia de Ñuble, abre también la oportunidad para que tengamos en algún momento de nuestra historia, ojalá inmediata, una exposición de Osvaldo Guayasamín que yo creo que sería una cosa maravillosa. Es un hecho histórico para mí de una inmensa trascendencia, porque estar en la casa de uno de los íconos más importantes de la música de nuestro siglo XX, siglo XXI, como es Violeta Parra, para mí es realmente un regalo, un regalo que me da Chile, que me da la historia, que me da el mundo. Nunca pensé estar en este espacio donde mi padre cultivó una profunda amistad con Violeta. Yo tuve el privilegio de conocer a sus hijos, no a Violeta lamentablemente. Pero creo que nuestra sangre latinoamericana se mezclan al estar con Violeta en su tierra, en su casa. Y creo que es la madre y el ejemplo de todos los latinoamericanos de qué camino tenemos que seguir, y de estar orgullosos de nuestra raza, orgullosos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para los ciudadanos de San Carlos, qué les puedo decir, que deben estar orgullosos de que aquí estuvo Violeta Parra. De aquí salen sus canciones, de aquí sale su memoria, de aquí sale absolutamente todo lo que América Latina aspira a ser. Un pueblo independiente, un pueblo nuevo, un pueblo con aspiraciones de mejor vida. Y todo eso Violeta Parra lo expresó con música y con poemas. En cambio mi padre lo mismo lo expresó con formas y colores. ¡Gracias! ¡Gracias!